Buenos días. Como Fiscalía General del Estado, es nuestra responsabilidad informar sobre las acciones y hechos que se presentan en la entidad. Desde hace días desplegamos un importante operativo en el municipio de Guadalupe y Calvo, tras las diversas versiones respecto a un enfrentamiento. Quiero precisar que no se encontraron indicios ni evidencias de algún hecho violento, además de que no contamos con información oficial o denuncias referentes a los mismos hechos. Nuestros elementos continúan con los patrullajes que se han extendido a brechas y caminos vecinales, en donde se han entrevistado con los propios habitantes, quienes han descartado hechos de esa naturaleza. Cabe mencionar que este es un tema que se aborda con los diversos órdenes de gobierno, derivado de que pudiera ser delincuencia organizada. Es por ello que en un trabajo conjunto con las dependencias federales, estatales y municipales, llevamos las diferentes acciones. Reconozco a nuestros policías, quienes mantienen las labores para inhibir los delitos. Muchas gracias.